y ya es martes el día de hoy tengo una historia que se llama un hombre con manías el autor de este texto es robert blotch robert blotch es un escritor fue un escritor estadounidense él empezó escribiendo muy joven para la revista weird tales de hecho fue discípulo de lovecraft y con él mantuvo una larga correspondencia él era parte del llamado círculo de lovecraft y escribió también algunos textos dentro de los mitos de catullo pero su trabajo más conocido es la novela psicosis que posteriormente sería llevada al cine con mucho éxito por el cineasta alfred hitchcock así que tras esta breve presentación vamos con esta historia un hombre con manías serían más o menos las 10 cuando salí del hotel la noche era cálida y necesitaba beber algo era insensato probar en el bar del hotel porque el lugar era un manicomio la convención de jugadores de bolos también lo había invadido bajando por la avenida euclid tuve la impresión de que todo crivolán estaba lleno de jugadores de bolo y lo curioso es que la mayoría de ellos parecían ir en busca de algo que beber cada taberna que pase estaba abarrotada de hombres en mangas de camisas con sus distintivos y no porque necesitaran identificación la mayor parte llevaba en la mano la característica bolsa con la bola adentro cuando washington irving escribió red back wrinkle y los enanos demostró que entendía perfectamente a los jugadores de bolos bueno en esta convención no había enanos sólo bebedores de tamaño natural cualquier zumbido de truenos de las distantes montañas hubiera sido ahogado por los gritos y las carcajadas yo deseaba quedar al margen así que dejé euclid y seguí andando al azar en busca de un lugar tranquilo mi propia bolsa empezaba a pesar en realidad me proponía llevarla a la estación y dejarla en consigna hasta la hora del tren pero antes necesitaba beber por fin encontré un lugar era un local oscuro tétrico pero también desierto el encargado de la barra estaba completamente solo en un extremo escuchando un partido por radio me senté cerca de la puerta y deposité la bolsa sobre el taburete a mi lado pedí una cerveza tráigame una botella dije así no tendré que interrumpirla lo hacía sólo por mostrarme amable pero podía haberme evitado la molestia antes de tener la oportunidad de volver a su partido entró otro cliente whisky doble olvídese del agua levanté la cerveza los jugadores de bolo habían ocupado efectivamente la ciudad el cliente era un hombre grueso de unos 40 años con arrugas que le llegaban casi arriba de la calva llevaba abrigo y la inevitable bolsa negra abultada muy parecida a la mía mientras le miraba la colocó cuidadosamente sobre el taburete contiguo y alzó su vaso echó la cabeza hacia atrás y tragó pude ver el movimiento de su cuello blancuzco luego empujó el vaso vacío otro dijo a la barra y bájale al radio quiere mac sacó un puñado de billetes por un momento la expresión de la barra dudó entre una mueca y una sonrisa pero al ver los billetes lloviendo sobre la barra ganó la sonrisa se encogió de hombros manipuló el control del volumen y redujo la voz del comentario a un lejano zumbido yo sabía lo que estaba pensando si me pidiera cerveza le mandaría al infierno pero está pagando whisky el segundo vaso bajó casi tan deprisa como el volumen de la radio otro ordenó el fornido el de la barra volvió le sirvió cogió el dinero lo metió en la caja registradora y marchó al extremo del mostrador allí se agachó sobre la radio tratando de captar la voz del comentarista contemplé cómo desaparecía el tercer vaso el cuello del desconocido era ahora de un rojo vivo tres vasos de whisky en dos minutos producen maravillas en la tez también sueltan la lengua juegos de pelota masculló el desconocido no comprendo cómo alguien puede escuchar ese rollo se secó la frente y me miró a veces uno tiene la idea de que no hay nada más en el mundo que aficionados al béisbol un puñado de locos desgañitándose por nada durante todo el verano luego viene el otoño y empiezan los partidos de fútbol exactamente igual, solo que peor y tan pronto termina empieza el baloncesto santo dios que ven en ello todo el mundo tiene alguna manía dije sí, pero qué clase de manía es esa quiero decir quién puede excitarse al ver a un grupo de monos peleando a agarrar una pelota no me digan que les importa de verdad quién pierda y quién gane muchos van a un partido por diferentes razones alguna vez ha ido a un partido Mac alguna que otra vez entonces ya sabe de lo que estoy hablando les ha oído allí les ha oído gritar esa es la razón por la que van por gritar y qué es lo que gritan se lo diré maten al árbitro sí, eso es lo que gritan muerte al árbitro terminé rápidamente lo que quedaba de la cerveza y empecé a bajar del tabulete venga, una más Mac me dijo le invito sacudí la cabeza lo siento tengo que coger el tren a medianoche y miro el reloj tiene tiempo de sobra abrí la boca para protestar pero el de la barra ya estaba abriendo una botella y sirviendo whisky al forastero este volvió a hablarme el fútbol es peor uno puede hacerse mucho daño jugando al fútbol algunos se lastiman de verdad y esto es lo que la gente quiere ver y chico cuando empiezan a gritar pidiendo sangre se le revuelve a uno el estómago no sé después de todo es una forma inocente de liberar las represiones puede que me entendiera puede que no pero sintió con la cabeza liberar algo como usted dice pero no estoy seguro que sea tan inocente fíjese en el boxeo y en la lucha libre llama usted deporte a eso le llamaría pasatiempo o manía bueno ofrecí a la gente le gusta ver cómo se sacuden claro solo que no lo confiesan su rostro estaba completamente rojo y empezaba a sudar y que me dice de la caza y pesca si lo piensa bien viene a ser lo mismo solo que ahí es uno mismo el que mata coge un arma y dispara contra un pobre animal tonto o corta un gusano vivo y lo mete en el anzuelo y el anzuelo corta la boca de un pez usted lo encuentra excitante no cuando entra el anzuelo y pincha y destroza espere un momento puede que no esté mal que es un pez si así se evita que la gente sea sádica déjese de palabras reimbombantes me interrumpió luego me guiñó el ojo sabe que es cierto todo el mundo siente esa necesidad tarde o temprano ni los juegos ni el boxeo le satisface realmente así que de vez en cuando o con frecuencia necesitamos tener una guerra entonces hay una buena excusa para matar millones Nietzsche creía ser un filósofo lúgubre tenía que haber sabido lo de los whiskies dobles ¿qué solución encuentra? me esforcé por eliminar el sarcasmo de mi voz ¿cree que se haría menos daño si se suprimiera las leyes contra el crimen? tal vez el calvo contempló su vaso vacío depende de quien fuera asesinado supóngase que solo se asesinara a vagos y vagabundos o las putas quizás ya me entiende alguien sin familia sin parientes sin nada alguien que no se echara en falta uno podría salirse sin que le cogieran me incliné hacia delante y mirándolo fijamente le pregunté ¿cree que podría? no me miró contempló su bolsa antes de contestar entiéndeme Mac dijo con una sonrisa forzada yo no soy un asesino pero estaba pensando en un tipo que solía serlo aquí en la ciudad además pero de eso hará unos 20 años ¿le conoció? no claro que no nadie le conocía ahí está lo bueno por eso se libraba siempre pero todo el mundo sabía de él lo único que había que hacer era leer los periódicos terminó su vaso le llamaban el Zajatorzos de Cleveland continuó en cuatro años cometió tres asesinatos en Kingsbury y por los alrededores de Jacky Hill la policía se volvía loca tratando de encontrarla suponían que venían de una ciudad los fines de semana encontraba algún desgraciado o atraía a un vagabundo a un callejón o en los vertederos cerca de las vías les prometía darles una botella o algo y haría lo mismo con las mujeres después sacaba la navaja quiere decir que no era pasatiempos que no se engañaban iba a matar el hombre sintió en efecto verdaderas emociones y un auténtico trofeo final verá le gustaba cortarle sus me puse de pie y alargué la mano hacia la bolsa el forastero se rió tenga miedo Mac ese tío abandonó la ciudad de 1938 o así quizá cuando empezó la guerra se fue a Europa y allí se alistó formara parte de algún comando y así siguió haciendo lo mismo solo que entonces era un héroe en vez de un asesino ¿me comprende? tranquilo le dije le comprendo muy bien pero no se lo tome así la teoría es tuya no mía bajó la voz teoría puede que sí Mac pero esta noche he tropezado con algo que le impresionaría de verdad ¿por qué supone que he estado tragando todos esos vasos? todos los jugadores de bolos beben le dije pero si realmente piensa así de los deportes ¿cómo se ha hecho jugador de bolos? el calvo se acercó a mí un hombre tiene derecho a tener manías Mac pues tallaría ¿entiende? abrí la boca para contestarle pero antes de poder hacerlo oí otro ruido ambos lo oímos a la vez el zumbido de una sirena en la calle el de la barra levantó la cabeza y comentó parece como si vinieran hacia aquí ¿verdad? el calvo se puso de pie y se encaminó a la puerta corrí tras él tome no olvide la bolsa ni me miró murmuró gracias gracias Mac y se fue no se quedó en la calle sino que se perdió por un callejón entre dos edificios cercanos en un momento desapareció me quedé en el umbral mientras la sirena atronaba la calle un coche patrulla se detuvo frente a la taberna pero no paró el motor un sargento de uniforme llegaba siguiéndole por la acera corriendo y se paró sin aliento miró la acera miró el interior de la taberna me miró a mí ¿ha visto un hombre grueso calvo con una bolsa de jugador de bolos? jadeó tuve que decirle la verdad pues sí salió de aquí no hace ni un minuto ¿en qué dirección? señalé entre los dos edificios y él gritó unas órdenes a los hombres del coche patrulla el coche arrancó y el sargento se quedó atrás cuénteme me dijo empujándome otra vez adentro está bien pero ¿de qué trata? asesinato en el hotel de la convención de los jugadores de bolos hace cosa de una hora el botones le vio salir de la habitación de una mujer y sospechó que era un amigo del bien ajeno porque le vio utilizar la escalera en lugar del ascensor amigo de lo ajeno ratero ¿sabe? rondan las convenciones se meten en las habitaciones y roban lo que pueden en todo caso éste salió corriendo de la habitación el botón se fijó bien en él y avisó a la policía de la casa el policía encontró a la mujer en la cama le habían rebanado el cuello y bien pero el tipo llevaba mucha ventaja respira profundamente el hombre que estaba aquí dije robusto calvo estuvo hablándome del zajatorzos de Cleveland pero pensé que estaba borracho o que la descripción del botón es concuerda con la que nos dio un vendedor de periódico en esta calle le vio venir hacia aquí como usted dice era robusto y calvo se quedó mirando mi bolsa se llevó la suya ¿verdad? afirmé con la cabeza eso fue lo que nos ayudó a seguirle hasta aquí su bolsa de jugador de bolos ¿alguien la vio? ¿la describió? no, no hace falta describirla ¿se fijó en que vine corriendo por la acera? estaba siguiendo el rastro y aquí mismo echó una mirada al suelo debajo del taburete mire como puede observar no llevaba una bolsa en su bolsa las bolsas no gotean me senté en mi taburete y la habitación pareció dar vueltas no me había fijado en la sangre antes levanté la cabeza un policía entró en el local había venido corriendo a juzgar por cómo resoplaba pero su rostro no estaba sofocado tenía un color blanco verdoso ¿le alcanzaron? preguntó el sargento lo que quedó de él el policía apartó la mirada no quiso detenerse disparamos por encima de su cabeza a lo mejor a lo mejor oyó usted el disparo saltó la valla que hay detrás de esta manzana correse la vía y lo arrolló mercancías ¿está muerto? el sargento soltó una palabrota entre dientes entonces no podemos estar seguro comentó quizás de todo no era más que un ratero ya lo verá dijo el policía Hanson trae su bolsa cayó lejos de él cuando el tren lo invistió en aquel momento otro policía entró con la bolsa el sargento se la quitó de las manos y la puso sobre el mostrador ¿era esta la que llevaba? me preguntó sí la voz se me pegó a la garganta me volví no quería ver cómo el sargento abría la bolsa ni quería ver sus rostros cuando miraran dentro pero naturalmente les oí creo que Hanson se mareó di al sargento mi declaración oficial tal como me pidió quería un nombre y una dirección y se los di Hanson tomó nota de todo y me hizo firmar le conté la conversación con el desconocido toda la teoría del asesinato como manía o pasatiempo la idea de elegir a los desgraciados de este mundo como víctimas porque nadie les echaría en falta suena a loco cuando se habla así ¿verdad? yo todo el tiempo creí que hacía comedia el sargento miró la bolsa y luego me miró a mí no era comedia era probablemente la manera de funcionar de la mente de un asesino conozco bien su historia todos los de la policía han estudiado los casos del Zajatorzos durante años la historia concuerda el asesino dejó la ciudad hace 20 años cuando la cosa se puso difícil probablemente se alistó en Europa y tal vez se quedó en los países ocupados cuando terminó la guerra después sintió la necesidad de volver empezar de nuevo ¿por qué? pregunté ¿quién sabe? puede que para él fuera un pasatiempo una especie de juego quizá le gustaba ganar trofeos pero imagínense el valor que tuvo metiéndose en plena convención de jugadores de bolos y llevar a cabo semejante cosa con una bolsa para poder llevarse imagino que se fijó en mi expresión porque apoyó su mano en mi hombro perdóneme comprendo cómo se siente estuvo en gran peligro hablando así con él probablemente el más inteligente de los asesinos psicópatas que jamás se hayan visto considerese afortunado asentí me dirigí a la puerta todavía podía alcanzar el tren de medianoche coincidía con el sargento sobre el riesgo corrido y sobre el más inteligente de los asesinos psicópatas del mundo también estuve de acuerdo en lo afortunado de que era quiero decir cuando en el último momento el ratero salió huyendo de la taberna y yo le entregué la bolsa que goteaba fue una suerte para mí que jamás pudieran darse cuenta de que había cambiado su bolsa por la mía que pasen buenas noches salió huyendo